Bienvenidos al templo Ya por lo menos acá en Chile Y creo que también en todas Latinoamérica chicos Estamos con el primer Gameplay y estamos con una Rondita Una Pokerronda Como llamarlo Esos dos Pokémon tan cercanos Eso yo creo que viene siendo Un Diglett O sea un Dustio o no Un Ekans Me acuerdo re poco de los Pokémon o sea Pero sé que ¿Qué Pokémones son? Me falta solamente saber El nombre de ellos Lo que no Tengo No tengo Esa cosa que va que te la acercan Los Pokémones salvajes de loco Va por acá Como ven voy ya en nivel 3 No tengo tantos Pokémon si me ven por acá Tengo Esos Pokémones no más No he atrapado Muchos que digamos Pero intentaremos Atrapar todos los que podamos Como les dije Le informé varios días Antes de la salida de este gran Juegazo compañeros Ya está Al fin llegó la hora Al fin llegó el día Que todos esperábamos Se había especulado Mucho en Latinoamérica Que no salía este juego No salía, no salía Y la gente Furiosa que salía el 31 Al final no salió Y vino a salir justo Hoy día loco Yo creo que hay miles Tres y millones de gente En toda Latinoamérica Que casi me caigo Que son las 8 y cuarto de la mañana Y estamos Dirigiéndonos Hacia donde está la Poké Parada loco Vamos por acá Estos son los Pokémones que están por acá Te juro ya estará Ya debería estar en mi casa Durmiendo chicos Pero venimos a esta Poké Parada Que está para acá Espero que no quede muy lejos Que ya queda poquito Así que Hace un frío Que te cagas Vamos por aquí La podemos desbloquear Todavía no Se supone que está más acá loco Ya deberíamos poder desbloquearla Ahí está, ahí está Buena Metieron un par de pokegolas Cumplimos Con la Poké Parada Y ahora la devolvemos Para la casa A tomar un descanso Te juro que la gente Mirá que hace Este tipo acá Si no hay En medio de la nada O sea Básicamente Vení a buscar una Poké Parada Si nos daba algo bueno Y nos dio Unas par de pokegolas Como ven Más arriba Hay un gimnasio Ese gimnasio está Está Al lado de mi trabajo Está pasando Los vehículos Y todo el tema Ese gimnasio está Al lado De mi trabajo Y Tengo que tener nivel 5 Para Poder Disputarlo Como ven Ahí va el gimnasio No se ve tan alto Se veía más alto En la noche Pero Bueno chicos Ahí lo dejaremos